El muro exactamente, estéticamente, hace feo porque, claro, ha movido ahí un poco y es motivo de que hay una tubería que es la que se ha roto de hace de un desprendimiento que hubo y esa agua toda de la calle que recoge las aguas, esa ha ido a parar toda el muro. Y la arcilla, pues, al final consigue inflamar el terreno. El muro en sí no corre peligro porque ahí se ve a la vista que hay unos bancos de piedra, hay tremendos y eso sujeta mucho el terreno. Entonces, yo creo que no se va a marchar, pero estéticamente sería cuestión de arreglar la tubería, rejuntar y no lleva más peligro el muro. O sea que en eso estoy. El muro tiene ya unas cuantas décadas que está hecho y hasta hace poco no se había movido. O sea que desde que se rompió la tubería es cuando... Y luego el otro muro que tenemos que hizo fomento, pues también no tiene ningún desagüe y toda el agua nos viene a este muro. Claro, entonces eso se tendría que sanear, sacar esa guardia y sacar esa guardia aquí, volverlo a hacer como estaba y luego rejuntar el muro y ya no creo que tuviera ningún otro fin ya, ¿sabes? O sea, ustedes lo que piden, pues eso, que con que se arregle la canalización y ahí se ponga desagüe el problema solucionado. Y luego estéticamente rejuntaríamos otra vez esto y bueno, yo creo que estéticamente quedaría bien y nadie llamaría la atención para nada. Es un terreno que no es como el de allá abajo, que es allí hay mucha tierra, ¿no? Aquí hay banco de piedra y arcilla, banco de piedra y arcilla. Entonces aquí a la altura de la arcilla es donde ha inflamado, ¿sabes? Por eso, pero como está sujeta a la arcilla, lo único que hace es mover el cemento. O sea que no, no ha hecho nada más, ¿sabes?